El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, suspende toda cooperación con Rusia hoy. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la mayor organización militar que existe en el mundo, dijo hoy que suspenderá cualquier cooperación práctica, civil o militar con Rusia. Esto por la ocupación, claro, y posterior anexión de la región ucraniana de Crimea por parte de Moscú. La OTAN y Ucrania, por otra parte, anuncian en un comunicado conjunto, después de que sus ministros de exteriores se reunieron en Bruselas, que intensificarán la cooperación y promocionarán reformas de defensa en Ucrania a través de entrenamientos y otro tipo de programas. Es decir, realizarán maniobras conjuntas en territorios que antes eran considerados como el traspatio de la Federación Rusa o el mismisísimo territorio de lo que antes era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ni más ni menos. Así que asistimos a momentos históricos. De ahí me voy hasta Japón. Hay nuevas normas para exportar armas. Japón adopta nuevas normas sobre exportación de armas que va a permitir su comercio bajo ciertas circunstancias, tras su prohibición casi total desde hace 50 años. Una decisión que ha provocado críticas tanto de China como de Corea del Sur, dos de los principales exportadores de armamento de todo este planeta. Y que, bueno, ya habían criticado que en varias ocasiones el cambio de estrategia de seguridad y defensa impulsado por el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Japón va a permitir las exportaciones de armas, sí y solo sí, cuando sirvan al propósito de contribuir a la cooperación internacional y a sus intereses de seguridad según estas nuevas normas. ¿Qué le digo? Mientras tanto, en Guinea, brote importantísimo de ébola. Nomás que hay diferencias, le cuento usted. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras difieren, chocan sobre la magnitud del brote de ébola en Guinea, donde suman ya 122 las personas infectadas. Además, la Organización Mundial de la Salud señala que el brote de este virus letal de ébola en Guinea no ha tomado las proporciones de una epidemia, por lo que descartó que de momento sea una situación que pueda causar alarma. Sin embargo, la Organización Humanitaria considera, en cambio, que el país africano se enfrenta con una situación sin precedentes. Según Gregory Hartle, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, el brote se centra en el sureste de Guinea, donde se ha dado la mayoría de los casos. Hasta la fecha se han confirmado 122 personas infectadas, 80 de las cuales han muerto, 11 de ellas trabajadores de salud. Y bueno, pues la situación está, pues, muy, muy, muy delicada y nosotros le vamos a mantener al tanto de lo que está ocurriendo en aquel país con esto que potencialmente podría tratarse de una pandemia. Bien, déjenme voy a otras latitudes, me voy hasta Beirut. Arrojan la cifra de muertos de la guerra. Más de 150 mil muertos por la guerra. La guerra civil en Siria, que lleva ya tres años, ha provocado al menos 150 mil muertes, de las cuales un tercio de ellas son civiles, según dijo hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos en conferencia de prensa en Beirut. Los esfuerzos para terminar con este conflicto reuniendo a los representantes del presidente Bashar al-Assad y de la oposición han fracasado rotundamente por el momento. El mediador de Naciones Unidas para Siria dijo la semana pasada que era improbable que las conversaciones se retomen pronto. Hoy, ese horizonte, ya le digo, ese horizonte es casi imposible. Me voy hasta Washington. Aparece ahora otro obispo de lujo. El arzobispo católico de la ciudad estadounidense de Atlanta se disculpó por construir una ligera mansión de 2.2 millones de dólares para usarla como su residencia. Un movimiento porque fue objeto de escarnios y de quejas y dijo que podría venderla. El arzobispo Wilton Gregory dijo que se sorprendió cuando la arquidiócesis recibió una donación de 15 millones de dólares de los herederos de Joseph Mitchell, quien es sobrino de la autora de Lo que el viento se llevó. Usted quizá la recuerda, Margaret Mitchell. Mientras tanto, el Papa Francisco invita a los funcionarios de la iglesia a llevar una vida sencilla. Y bueno, pues contrastan este tipo de noticias cuando uno ve al Papa Francisco, que es un Papa que hace lujo de sencillez, que hace lujo de humildad, y ahora se ven más contrastantes estos casos de arzobispos o cardenales que parecerían magnates de petróleo, más que pastores de la iglesia católica. Bien, me voy hasta México. Es oficial, el gobierno de México declara muerto o confirma la muerte de uno de los máximos líderes de los templarios, Enrique Quique Plancarte. Este habría sido abatido, este fue abatido en una refriega por los elementos de la marina en el municipio de Colón, en el estado céntrico, estado de Querétaro. Muere el número dos, considerado el brazo financiero de los templarios y por lo tanto de los siete dirigentes originales de este grupo, los delictivos, los caballeros templarios, solamente queda por capturar o prófugo de la justicia, Servando Gómez Latuta. Sería el único de los siete grandes líderes de este cártel de los caballeros templarios que sigue el prófugo. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.blureport.com.mx y deja que Blue Report amplíe tu mundo. Blue Report. El mundo desde México.